¿Qué es la profe de religión? Pues resulta que la profe de religión nos propuso la idea de que si la queríamos acompañar a ingresar todo el dinero recaudado en el banco y nos dijo que ella, bueno que ella, que un alumno suyo había contado el dinero. Pues entonces nosotros cogimos todo el dinero y nos fuimos a empaquetarlo en las monedas y los billetes. No lo contamos porque ya estaba contado y pues cuando lo empaquetábamos y llegamos al banco nos dijo el banquero que no estaba bien. Porque se nota que nos dan mal las matemáticas y las cuentas salieron un poco mal. Pero bueno, todo se solucionó. Y nos tocó, la larga cola que hicimos la verdad, nos tocó volverla a contar entero y resulta que nos sobraba dinero. Y bueno, se nota que no se notan bien las matemáticas a todos. Y también fue una experiencia porque nosotros fuimos al banco a ingresar el dinero y creas que no, también aprendimos algo importante que nos sirve para el futuro que es a ingresar dinero en una cuenta. Para mí fue la primera toma con ese tipo de textos y la verdad me sorprendió que aunque parezca difícil, luego tiene todo mucha lógica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!